CASE DE RECORDS Y esto es El mas solicitado y pirateado Becchio Jimenez Y la CASE DE LOS ÉXITOS Y esta es la rumba CAITAI 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 Y para Caile Inquiela Jiménez ¡Alua! Y para la casa de los éxitos, Casede Records, allá en la nueve ¡Tranquilo Bobby! ¡Que yo llegue con majestad! ¡Ahoi! 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 ¡Gracias! Y con esto nos vamos Hasta el otro día Con majestad ¡Uy! ¡Gracias!